Tú porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hello damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts y obviamente como responsabilidad que tenemos todos nosotros en entender un poco lo que está pasando en nuestro país, pues vamos a tener estos podcasts informativos y también muy educativos llamados El Chocero Sin Filtro. Ya los tuvimos una vez hace un par de años en las últimas elecciones y nos fue muy bien, buen recibimiento del público y obviamente de las personas que consumen este tipo de contenido. Quiero que sepan que hoy vamos a conocer primero a la persona antes que al personaje político. Por ende, hoy tenemos una invitada muy especial, bastante famosa entre los empresarios y pues le vamos a dar un aplauso, DJ, también ahí un aplauso potente a la abogada Maribel Espinosa. Bienvenida, abogada. Gracias. Me gusta, quiero decirle algo que cuando la vi tiene flow, me gustan sus lentes. Ah, es mi toque personal. Es tu toque personal. Tengo un montón de lentes. ¿En serio? ¿De dónde viene la fascinación por los lentes? Bueno, primero tengo un problema para leer. Ok. Necesitaba lentes. ¿Damos chocolates entonces? Sí, claro. Paso leyendo demasiado. Ok. Y comencé con un lente, de ahí me aburrió y empecé a coleccionar. O sea que cuando lo gradúa, lo gradúa a todos. Para ir a la universidad entonces. Todos. Se gradúan todos. Tengo más de 25 lentes. Mirá, qué nivel. Y yo con dos, y uno todos quebrados. Bueno, abogada, como había dicho en el podcast, antes de conocer su propuesta política, de verdad sí me interesa bastante conocer a las personas, porque está detrás de esa imagen política, porque por lo menos ahí nos podemos tomar una idea de por quién podemos votar, a quién estamos poniendo en un puesto de cargo público. Y de esta forma tener una mejor idea de sus intenciones o de las intenciones de las personas que tienen postulaciones de cargos públicos. Ahora cuéntenme, ¿de dónde es usted, abogada? Soy de Tegucigalpa. ¿Vos sos de Tegucigalpa? Sí. Nací en la policlínica. Mi padre es militar, mi madre enfermera. Tuve una niñez muy feliz. Ok. En el campo, me gustaba… O sea, usted no es el crío dentro de la ciudad, o es que en ese momento la ciudad era campo. No, no. Parte de mi niñez la pasé en Ojo de Agua, el paraíso. ¡Ay, un Ojo de Agua! Muy bien. Sí. Yo una vez fui a un bañario por ahí, turbio. Sí. Me gustaba ir a la montaña. Ok. Me gustaba cabalgar. Toda mi vida fue de aventura. ¿Cómo fue su niñez en un pueblo? Porque Ojo de Agua en ese momento, bueno, sigue siendo un pueblo. Era una aldea. Aldea. Aldea es más bajo, tiene menos flow que un pueblo. Así es. Ok. ¿Cómo es vivir en una aldea? Bueno, vivíamos ahí porque ahí estaba el batallón, segundo batallón de infantería. Y me crié en el campo, sembrando con mi padre. Aprendí muy temprano a conducir tractores agrícolas. Ah, no, ¿en serio? ¿En serio? Ok. ¿Aprendí a disparar? Ah, pues sí. Hipotena. Aprendí a andar en caballo sin montura. O sea, que usted era la que andaba caballo sin montura, botas, sombrero, un arma y que le tiraron un piropo, ¡pah! Bueno, tanto así no. Me enseñaron a respetar las armas. Sí, las armas, no es de tenerles miedo, es de respetarlas. Es respetarlas. Mi padre me crió como militar. Ok. A los 10 años tuve la oportunidad, por primera vez en mi vida, de sostener a la familia mientras mi padre andaba en la guerra. ¿En qué guerra? ¿La de El Salvador? Es correcto. Ok. Tenía 10 años yo. Él se fue a la guerra y yo quedé en la casa, a cargo, cuidando a mi madre y a mis hermanos. Ok. ¿De qué trabajaba usted a los 10 años? Pues teníamos una molienda de caña de azúcar, hacíamos, sacábamos la melaza para hacer el… se vendía la melaza y la otra parte se hacía dulce en rapadura y la vendíamos. ¿Cuál es el proceso industrial o artesanal que se hace para hacer una rapadura de dulce? Bueno, hay un trapiche, ahí empieza, luego el jugo de la caña va a unas calderas que están a fuego y a altísimas temperaturas. De ahí se pasa, se limpia de las cachazas, se le llama cachazas, a residuos de la caña. Luego se lleva unas bateas para, bueno, batirla para que la mezcla de verdad sea fina y luego se pone en los moldes que fueron previamente mojados para que se solidifique la miel. La rapadura. Sí, la miel. ¿Cree que ese tipo… Ahí me quemé yo, tuve una experiencia. Ah, tiene esa cicatriz. ¿Cómo se quemó? Bueno, se mueve la batea donde se refina la miel y se coloca en el canal de las calderas y quedó mi brazo atrapado entre la caldera y el canal donde pasaba la miel. Fue algo terrible, tuve que salir y equivocadamente me fui a… me metí completamente en un tonel de agua. ¿Para sanar el dolor? Sí, se me cayó toda la piel. Tuve una quemadura muy fuerte y tuve que venir al hospital a Tegucidad. Bueno, interrumpimos este podcast, chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que hay Jason, no hay wheel. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual que usted, Jason. Sí, calladito. Calladito. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Bueno, no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo se carga un carro híbrido? Sí, por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Sí, porque por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Es hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras en Premier Moro. ¿Cuál es el momento más triste de sus niñas? Ninguno. Sí le puedo dar los momentos más tristes de mi vida. Fue cuando murió mi madre y cuando murió mi padre. ¿Estaba joven de usted todavía? No. ¿Los disfrutó, los tuvo? Sí, mi padre murió a los 96 años y mi madre murió a los 76 años. No, 96, 10 años, 86. ¿Cuál es el mejor consejo que le dejó su padre a usted? Bueno, me dio muchos. Pero el más importante, cuando vaya a tomar una decisión, piénsela bien, aunque esa decisión tenga que tomarla en un segundo. Pero una vez que tome una decisión, asuma las consecuencias de esa decisión, sea buenas consecuencias o malas consecuencias. Eso se llama el principio para mí de responsabilidad. Es decir, cuando usted asume una, adopta una decisión, tiene que asumir las consecuencias. ¿Y el mejor consejo que le dejó su mamá? Mi madre. Antes de morir, me dio el consejo más importante. Tenga cuidado lo que va a firmar. ¿Ah, sí? Sí, porque lo que usted firma es usted. Y eso lo he hecho toda la vida. Son dos consejos que siempre los lleva ahí. Llevo otros. Pero esos son como las insignias. Sí, los que recuerdo siempre. Y otro que me dio mi madre, mire, hija, cuando vea un gran negocio, te ha cuidado. No es gran negocio. Porque lo bueno siempre cuesta. Eso es cierto. Ahora, su fascinación por las leyes empezó desde pequeña. A los siete años. ¿A los siete años? ¿En serio? Cuénteme cómo fue, cómo una niña de siete años se enamora de las leyes. Bueno, a los seis fui a la escuela y no podía leer. Fue mi padre quien me enseñó a leer. No, fue la escuela, fue su papá. Fue mi papá. Me ponía a leer libros de historia. Uno de los primeros que leí fue las obras de Orodoto, el primer historiador del mundo. Luego me empecé a dedicar a leer sobre guerra, sobre los griegos, sobre los romanos. Y en ese me empezó a gustar. Realmente mi padre fue un guía importante en mi vida. Mi padre, cuando se casó con mi madre, no tuvo hijo varón primero. Yo soy la segunda. Y el varón vino muchos años después. Entonces, en el tiempo, mi hermana mayor tenía un padecimiento. Y entonces mi padre me tomó como su soldadito. Entonces yo andaba con él, hasta me vestía de fatiga. ¿En serio? Sí. Y las fatigas son pesadas, no son cualquier cosa. En mi niñez usaba botas y fatigas. Hay fotografías de ella. Ahora, su proceso, bueno, se enamoró de las leyes a los siete años. Me imagino que poco a poco fue inculcando ese deseo de estudiar Derecho. Cuando se encontró la encrucijada de qué estudiar en la universidad, ¿cuáles eran sus otras opciones aparte de Derecho? Ninguna. O sea, ya iba, y usted ya tenía un norte establecido. ¿En qué universidad estudió? La Universidad Nacional Autónoma. Y se especializó, supongo yo. Sí, pero la vida me hizo hacer un cambio. Yo saqué una orientación en Derecho Laboral. Sin embargo, cuando fui a trabajar en 1984 a San Pedro Sula, fui al despacho de un renombrado abogado dedicado a asuntos bancarios y mercantiles, el abogado José Fernández Guzmán. Llegué con mucha pobreza, ¿verdad? Y recuerdo que cuando tuve la entrevista de trabajo con él, me dijo lo siguiente. Aquí no hacemos Derecho Laboral. Aquí nos dedicamos a mercantil. Cuando yo fui en 1984, tenía un hijo pequeño de meses, mi hijo mayor. Y pues con mi esposo éramos muy pobres. Entonces, quedé viendo al abogado y le dije, no se preocupe. Yo voy a estar preparada. Entonces, se levantó él de su despacho y me llegó a su biblioteca y me dijo, bueno, aquí tiene todo esto para estudiar. ¿En cuánto se echó esa biblioteca abogada? Casi un año. En un año. Y después se especializó en eso, en Derecho Mercantil. En 1984, 2024. Son 40 años de especialista en Derecho Mercantil. ¿En qué momento usted se ganó el título de la abogada de los empresarios? Bueno, no es que sea abogada de los empresarios. Lo que sucede es que como el don de trabajo es en Derecho Mercantil, soy, para que sepa, soy la única abogada que ha estado en el mayor número de quiebras en Honduras. ¿Qiebras? ¿Cómo así? El procedimiento de quiebra. Ah, ok. ¿Cómo es un procedimiento? Bueno, yo no sé cómo es un procedimiento de quiebras. ¿Nos puede explicar de manera sencilla? Sí. El procedimiento de quiebra es cuando un empresario, un comerciante, no puede pagar sus obligaciones. Y tiene muchos acreedores. La primera quiebra que se dio en Honduras es de un banco que hace muchísimos años desapareció, que se llamaba Banfinance. En esa quiebra participé y de ahí he participado en tres quiebras más. Nadie más en el país ha participado en tantas quiebras como yo. O sea, y es… Y con una ventaja, las tres adicionales en las que he trabajado, he ganado los juicios de quiebra. ¿Los juicios a favor de los empresarios o de los empleados? Es a favor de todos los acreedores. Es decir, usted representa a una parte, por supuesto, pero ya en la quiebra se establece cómo se debe de pagar y en qué prelación se debe de pagar. Y primero se pagan los trabajadores, de ahí el Estado, de ahí los créditos hipotecarios y de ahí los demás acreedores. O sea, que una empresa no puede quebrar sin pagar, tiene que pagar. No, la empresa entra en insolvencia, es decir, que no puede pagar. Entonces, lo que se hace en la quiebra es distribuir los bienes de la empresa, subastarlos o venderlos para pagar a todos los acreedores en la posibilidad que se pueda pagar. Ok, ya, ya, ya. O sea, que por eso usted se ganó ese título. Es correcto y he llevado juicios complicados, como participé en la primera suspensión de pago del país. ¿Pago del país? ¿Qué significa eso? Eso es cuando un empresario no está en quiebra todavía, pero necesita tiempo para pagar. Ok. Entonces, pide a todos sus acreedores que le esperen y hace un plan de pago con todos sus acreedores. Yo participé y, de hecho, yo preparé todos los documentos y llevamos el juicio de la primera suspensión de pago en el país. ¿Cómo se siente ser...? He hecho cosas diferentes. En mi profesión he hecho, fundándome obviamente en las normas de derecho mercantil, cosas extraordinarias que muy pocos abogados le han hecho en juicio. Por eso, bueno, ese fue el año de estudio. Para eso se echó todo el libro, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo se siente participar en algo por primera vez que no hay antecedentes para saber cómo manejarlo y le tocó ser la primera? Mi trabajo, mi profesión es una pasión para mí. Entonces, yo veo el problema y veo a 360 grados el problema y encuentro la solución. Entonces, me divierto, me emociono. Cuando llegan a mi oficina con un caso, me aburre ciertas cosas, no las llevo. Pero las cosas muy interesantes, cuando hay retos, cuando hay un problema jurídico complejo, me encanta encontrar las soluciones. Abogada, supongamos que usted se dedica al boxeo y los boxeadores tienen sus estadísticas de batallas ganadas, perdidas y empatadas. ¿Su récord? Mire, la verdad es que he ganado muchísimos casos. ¿Y has perdido? He perdido, bien poco. Los he perdido por influencias políticas, pero si habré perdido unos seis juicios es mucho. ¿Qué se siente perder juicios que usted sabe que va a ganar por influencias políticas, por el poder, que hay gente que abusa de eso? Mire, esos casos que yo he perdido, sí, los perdí por influencia, pero hubo prevaricato. Prevaricato es cuando un juez se aparta de la ley para fallar. Y al menos dos de esos seis, mi cliente no quiso acusar al juez, pero yo quería hacerlo. A mí me rige una frase latina que dice, ad unum, que significa hasta el final. O sea, hasta que no se termine, no va. Yo doy la batalla. Y me encanta hacer estrategias de proceso. Las estrategias de proceso, un juicio es como una partida de ajedrez, para mí. Para otros no. Para otros van a hablar al juez, van a… A ver, ¿por dónde se llama? Para mí es una jugada de ajedrez. Y me divierto en esa jugada de ajedrez y le he ganado juicios a hombres poderosos en este país. Y se los he ganado así, con estrategia, estrategia de ajedrez. Tengo juicios de muchos años, de 20 y más. En serio. Bien, bien interesante la experiencia que agarra usted, que ha agarrado usted en los años con eso y para ganarse tal fama de la positiva, ¿verdad? Ahora, bien interesante también un datazo que usted me dio, que es de su esposo, que usted me dijo que eran pobres. Cuando usted me habla de pobreza, ¿de qué tipo de pobreza? ¿De la pobreza que alguna gente, y lo digo con respeto, con dinero, cree que tiene? ¿O de la pobreza que tiene la mayoría de las personas aquí en Honduras? Mire, cuando me casé, pues no contábamos con la aprobación de ambas familias. O sea, era un… bueno, antes el proceso era de aprobación, ¿verdad? Antes no eran de que solo se querían. Sí. Pero después las ambas familias se dieron cuenta que estábamos en lo correcto. Mi esposo, tenemos culturas diferentes. Yo soy descendiente maya, me gusta decir, y él es árabe. ¿Ah, sí? Sí. Entonces no había una… No había quien a colonizar a quien, ahí. Sí, era una cosa complicada. Pero con los años hemos tenido una familia hermosa y una aprobación de ambas familias. Eso era lo importante. ¿A qué se dedicaba él cuando usted se casó con él? Él es ingeniero mecánico, empezó con un empleo, después pudo dedicarse a lo propio y se ha dedicado a sus asuntos. Le voy a hacer una pregunta bien personal. ¿En qué se fijó usted para enamorarse de él y no solo para eso, sino para casarse? ¿Qué fue lo que usted dijo, este me lo capturo? Pues mire, yo solo he tenido un novio. ¿Ah, sí? Mi esposo. Lo conocí en el colegio y fuimos novios desde el colegio. Ok. Lo recuerdo bien. En 1900, estaba creo que 75, estaba en primero de bachillerato. Ahí nos conocimos y desde ahí… ¿Desde ahí no lo ha dejado? No, hasta… Bueno, ahorita estamos separados. Ah, sí. Ok. Sí. Bueno, pero mira, ¿cómo es de diferente la acera? Ahora, uno para tener una novia, la novia te pregunta cuánto tenés, cuánto vales. Antes, el billetillo es lo que importa. Y antes, las historias de amor como la suya cuentan todo lo contrario. Puede que se iban por otras partes. Obviamente, siempre ha habido el interés. Mire, hay algo importante. Cuando yo vine a la universidad, mi esposo se fue a México a estudiar mecánica, ingeniería mecánica en México. Y nos escribíamos cartas. Yo recibía… Antes no existía el WhatsApp. No, nada de eso. Entonces, nos escribíamos cartas. Y cuando vino, nos casamos. ¿Cuántas cartas le escribió él a usted? Uf, no tengo… ¿Y quién es mejor? ¿Quién era mejor? ¿Quién tenía mejor labia? ¿Quién escribía mejor? ¿Usted a él? ¿Quién tenía los mejores versos, los mejores poemas? ¿O él a usted? No, no escribíamos poemas. Pero sí hablábamos mucho. Ok. Mucho. Y déjeme decirle, tuve una gran suerte. Un hombre extraordinario, un gran padre, un hombre ejemplar. Debo de reconocer eso. Así que nuestro matrimonio fue un matrimonio bueno. Nuestros hijos nunca escucharon una disputa familiar. Están bien formados. Nunca escucharon a su madre gritándose con su padre. Lo que pasa es que para mí el matrimonio es algo muy serio. Y para mi esposo también. Debe de ser un lugar de armonía, de entendimiento, no de disputa. Y eso forma, forma a las personas. Inculca valores, principios. Yo creo que he tenido una vida feliz. Qué bueno. Con retos todos los días. Con retos todos los días. No ha sido fácil. No ha sido nada fácil. Pero yo he logrado todas mis metas. Y mi esposo también las suyas. Ok. Bueno, ahora sí vamos por lo turbio. Y es que ya sabemos que… ¿Por qué turbio? Porque vamos a hablar de tú un poco acá. Hablémosle lo que quieras. Aquí vamos a hablar de tú un poco. Y la primera pregunta es… Ha tenido una larga carrera súper exitosa con respecto al derecho en su carrera como abogada. ¿Qué le incitó a querer ser presidenta de Honduras? Bueno, realmente ustedes. Yo tuve una conversación con mi hijo mayor en el 2016. Lo estaba presionando y diciéndole, hijo, usted tiene que luchar contra la corrupción. Este país tiene que cambiar. Esto está cada día peor. Mi hijo solo me escuchó y al final de todo mi discurso me dijo, ¿y qué te pasa? Esto que está pasando no es responsabilidad de mi generación. Es de la tuya. Es tu generación la culpable de lo que está pasando en Honduras. Quedé sin habla. Tenía razón. Eso me hizo entrar a la política. ¿Y siempre usted ha pertenecido al Partido Liberal? Toda la vida. Mire, para mí, estar dentro del Partido Liberal es algo desde muy niña. Mi madre era muy liberal. Y me encantaba ir el día de las elecciones. Ayudaba a pegar banderas. Pero lo hacía. Pero no me dedicaba a la política, ni en puestos. Nunca he tenido un puesto público hasta ahora como diputada. Entonces, nunca dependí de la política, ni representó una chamba, nada de eso. Pero el 2016, sí, ya entré a la política. Y quiero decirle que apoyé a Luis Zelaya como candidato del partido. Llegué a ser vicepresidente del Partido Liberal. Fui representante del Partido Liberal ante la ONU en las negociaciones que se buscaba volver a la democracia porque Juan Orlando se había reelecto de manera ilegal. No tuvimos el éxito que esperábamos en esa… porque vino el Partido Nacional y nos boicoteó el diálogo. Así que han sido mis incursiones. En este último proceso no iba a participar porque había demasiada confrontación entre Jan y Luis Zelaya. Y después me pidieron amigos que no dejara de ir al Congreso porque se venía una tormenta en ese momento y yo no la visoraba así. Pero después de reflexionarlo hice una alianza con Salvador Narrala sin perder mi identidad partidaria. Seguí cumpliendo con mis deberes con el Partido Liberal. El PSH me dio… no me juramenté ni nada y me dio un certificado que yo no me había juramentado ni soy miembro del PSH. ¿Por qué decidió aliarse con Salvador Narrala? Porque consideré que era indispensable expulsar del poder a Juan Orlando Hernández. Yo fui de las pocas personas que le pedí a Juan Orlando Hernández que renunciara a su cargo cuando su hermano fue detenido porque estaba comprometiendo la dignidad nacional. Igual en esta ocasión le pedí a Carlos Zelaya que renunciara como secretario porque fue mencionado en Nueva York y estaba comprometiendo igualmente que aquella ocasión los Hernández, ahora son los Zelaya, estaban comprometiendo la dignidad de la nación. ¿Usted se considera una persona golpista? No. Yo soy respetuosa de la Constitución. Y si me dice eso, por el 2009, el año 2009, yo no estaba en política. ¿Ahí todavía no se había metido? No, yo me metí hasta el 2016. Y el 2009, yo pasé casi dos meses en Estados Unidos de América con motivo de una cirugía, una cirugía complicada. Y recuerdo que me llamaron el 28 de junio, creo que fue, me llamaron por teléfono y el lunes iba a cirugía. Y me contaron que Mel Zelaya ya se había ido de Honduras. Entonces, el tiempo de toda esa conflictividad yo no estuve aquí. A mí me dicen golpista. Sí, es lo que le quería saber, ¿por qué le dicen golpista? Se lo digo bien simple, porque con mi esposo nos establecimos en la ciudad del Progreso a vivir allá. Y él es de Progreso. Él es de una de las familias fundadoras del Progreso. Son amigos de Roberto Micheletti, que vive en Progreso y que es de Progreso. Mis hijos fueron compañeros de los hijos de él. Yo lo conozco. Mi padre fue amigo de él. ¿Por qué fue amigo de él? Porque cuando le dieron el golpe de estado a Pajarito, mi padre era militar cuando le hicieron el primer intento de golpe. En 1959, quien vino a salvar a Pajarito, a Teusigalpa, fue mi padre, jefe del segundo batallón. Ahí conoce a Roberto Micheletti, que era guardia de honor de Pajarito. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a El Progreso como familia, mi padre y mi madre, allá se reencontró con Roberto Micheletti. Él es amigo personal, pero una cosa es que sea amigo personal y que yo estuviera en eso. ¿Y usted estuvo de acuerdo con lo que hizo Micheletti? Es primera vez que voy a decir esto. Si yo hubiese estado en una posición política, yo hubiera enjuiciado a Mel Zelaya en Honduras. ¿Por qué? Porque desobedeció órdenes judiciales y quería romper la Constitución para reelegirse. Esa es la verdad. Lo incorrecto que hicieron fue sacarlo de Honduras. Eso sí es incorrecto. Pero lo demás son resoluciones judiciales. ¿Y usted cree que Mel Zelaya quiera volver a hacer eso? Todo el tiempo sueña con eso. Es decir, mire, usted tiene que comprender la naturaleza de algunos políticos. Juan Orlando se quedó en el poder ilegalmente a través de una reelección ilegal. Mel se quería quedar ilegalmente también y por eso sacó una cuarta urna. Pero de todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que con motivo de los acuerdos que se llevaron a cabo, se introdujo una reforma a la Constitución para hacer una consulta al pueblo. Eso me parece que es correcto. Sí. Ahora, el pueblo puede participar, presentar iniciativas de ley, me parece que eso es correcto, e igual le podemos consultar al pueblo mediante el plebiscito y referéndum que antes no había. ¿Qué es lo que, como dice, qué es lo que antes no había? Bueno, yo digo que la historia es muy probable que se pueda repetir, ¿verdad? Y una de las cosas que, de las pocas personas que tienen ese poder para revertir eso, quizás sean candidatos con buenas intenciones, como usted, como otros candidatos que existen, pero que siento yo que, o no sé usted a su punto de vista, ¿cree usted que lo tengan muy difícil? Mire, si me permite explicarle algo. Todo parte por cumplir y hacer cumplir la ley. Esa frase tan corta es muy importante. En las democracias, cumplir y hacer cumplir la ley es precisamente el marco jurídico que impide a los poderosos violar las reglas. El marco jurídico que es la Constitución es lo que impide que ellos hagan exceso de poder. ¿Pero qué pasa? Esto es importante. Los politiqueros, ¿quién es un politiquero? Un demagogo, uno que le roba al pueblo cuando está en el poder. Obviamente es corrupto, un ligado al narcotráfico. Ese es un politiquero. ¿Y cuál es la diferencia entre un politiquero y usted? Bueno, yo no robo, no tengo conexiones con el narcotráfico, ni me he reunido con narcos y soy patriota. Por ejemplo, todas las personas que se postulan, obviamente hay veces que tienen donantes para su campaña, dinero. ¿De dónde proviene el dinero para su campaña? De mi bolsillo. O sea, usted no tiene socios, no tiene quien done. Hasta este momento. Claro que voy a pedir aportes y me los han ofrecido. Pero a diferencia de otros, yo me voy a asegurar que quien me haga aportes sean personas reconocidas o empresas reconocidas. ¿Pero no cree usted que aceptar ese tipo de aportes condiciona mucho también quizás su norte o sus objetivos? Me río. Mire, por 40 años he tenido un bufete abierto al público. Soy totalmente independiente. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Nadie. El que me aporta es sin condiciones. Y yo no acepto condiciones de nadie. Porque algo me enseñó mi padre. Si a los 10 años empecé a tomar decisiones para nuestras vidas, puedo tomar cualquier decisión. Y personas como yo no somos mandaderos de nadie. Porque pensamos, tenemos criterio y tenemos solidez y solvencia moral para tomar decisiones. Muy bien. Pregunto porque normalmente se ha dado en los casos en el que mucha gente aporta empresarios o de dinero que viene de manera misteriosa. No acepto esos aportes yo. Mire, lo que he hecho ahorita es extraordinario. Hasta el 8 de septiembre yo he sufragado todos los gastos de esta campaña. Del 8 en adelante voy a abrir una cuenta y esa cuenta van a ir los aportes. Y los aportes inmediatamente van a ser notificados en sus momentos oportunos a Política Limpia. ¿Por qué? Porque a mi edad, que yo tengo 65 años, soy menor que Mel, que tiene más de 70. Ya está rúco Mel, va. Bueno. A mi edad y después de tener una vida de la cual me siento orgullosa, me siento muy orgullosa de mi vida, de mis penalidades y mis éxitos. De los dos me estoy muy orgullosa. De lo bueno y de lo malo. Claro. Bueno, no, no he tenido nada malo. ¿He tenido sacrificios? Sí. Y muchos. Pero eso me ha hecho más fuerte. Y quiero decirle, después de tener esa vida de la cual me siento en paz, no voy a arruinarla metiéndome con narcos y esas cosas. No tengo esa necesidad. Ni lo voy a hacer por principio. Si usted llegara a ser presidenta de Honduras y si le tocara entregar a un miembro de su familia, ¿lo haría? Claro que sí. Mire, me río por algo. Cuando mi hijo mayor tenía cinco años, llegó a la casa con un carrito que no era de él. Fui con él al día siguiente a la escuela y allá me informan que un amiguito se lo regaló. Dice que lo devolviera. Y la madre, no, está bien. No. Es que tiene lo mismo un carro que cara al tabu. No, por eso. No es lo mismo un carro que ir a la yusa. Pero yo le voy a decir, mis hijos saben que ellos cometen un delito, tienen que pagarlo. Lo saben bien. Y he criado hijos con honor. Mis hijos ni siquiera han quedado mal en pagar una cuenta. como yo, como mi esposo. Somos honrados. Y para nosotros ser honrado es ser un orgullo. Muy bien. Otra pregunta que tengo que es bien, bien, bien interesante. ¿Cómo se sintió usted como mujer? Ya que usted se está tirando para la presidencia de la República por parte del Partido Liberal. ¿Cómo se sintió usted al ver por primera vez en la historia de Honduras una mujer presidente? Tuve esperanza. ¿Usted votó por Xiomara? Pues se la apoyé porque íbamos en alianza. Tuve esperanza. Pero me ha defraudado. ¿En qué cree o en qué cree usted que ha defraudado Xiomara a Honduras? ¿O a usted? No trajo la Sisi como prometió. Engañó al pueblo. No se fueron las sedes como lo prometió. Dijo que iba a haber transparencia. No la hay. Este gobierno es más opaz que el anterior. Toda la información es restringida. Hay corruptos en este gobierno. ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en favor de los jóvenes? ¿Usted cree que Xiomara sea un títere de Mel Zelaya? ¿Que realmente quien gobierna Honduras es Mel Zelaya y no Xiomara? Indudablemente él influye en sus decisiones. Claro que influye. Y la verdad es que como mujer puedo decir que me defraudó. Esa es la diferencia entre ella y yo. Yo tomo mis propias decisiones. Estoy acostumbrada a tomar mis decisiones y mi esposo me respeta. Yo lo respeto a él pero él respeta mis decisiones. Así que déjeme decirle lamentable. Si usted si usted le pudiera dar un consejo a Xiomara si tuviéramos a Xiomara Castro acá a la presidente ¿qué consejo le daría? Un consejo uno nada más. Póngase los pantalones y gobierne. Ese es el consejo que le daría. ¿Qué ofrece su plan de gobierno o lo que usted promete? ¿No cree usted a veces que los políticos a veces prometen muchas cosas y a veces no depende netamente de una sola persona las decisiones o las promesas que están tomando? Por ejemplo lo de la Sisi no netamente quizás no solo no se trata de un sí o un no de ellas sino que se trata de una decisión de congreso hay promesas que creo que son difíciles de cumplir ¿no cree usted? Si mienten las promesas claro que es difícil de cumplir pero yo solo prometo lo que cumplo y puedo hacerlo mire lo que he prometido que desde el primer día se van a tomar decisiones importantes ya estoy trabajando en esas decisiones ya estoy trabajando en la planificación de cómo se va a hacer acuérdese que yo estoy acostumbrada a jugar ajedrez estoy acostumbrada a hacer planes de guerra en los procesos judiciales y eso es con planificación si usted no planifica pierde ya tiene planificado todo su gobierno mire mire que interesante para usted ¿qué haría qué va a ser el primer año de quedar presidente de Honduras? sistematizar y automatizar la administración pública y con ello utilizar la inteligencia artificial para hacer las compras del Estado ¿y con inteligencia artificial? es correcto ¿por qué? ah porque así le corto las uñas a los ladrones de este país la fuente de corrupción más grande de este país es el sistema de compras del gobierno todos se aprovechan del gobierno pero si ellos van en línea presentan sus ofertas en línea ¿cuál Pedro y cuál Juan? la inteligencia artificial sólo se va a someter a los criterios de la contratación va a ganar el que tiene que ganar ¿cuál trampa? pero al final se ocupa de un humano que manipule eso no pero es que los términos de referencia sólo es de comprobación si usted dice un ejemplo necesito un carro con las siguientes características bueno van a ir a ofertar ¿cuál va a elegir? de acuerdo a las características y al menor precio se acabó ¿usted cree fielmente en la inteligencia artificial? yo creo en la tecnología y he usado la tecnología y llevo la tecnología dentro de mi cuerpo ¿por qué digo esto? ¿por qué soy biónica? está turbio esto mire ¿por qué le digo que llevo la tecnología en mi cuerpo? porque tengo un disco y tengo un reemplazo de vérte en mi columna vertebral y mire estuve a punto de quedar en silla de ruedas cuando paso en los aeropuertos tengo que acreditar que es medio robot es medio robot guiando un tubo por un aneurisma cerebral esto es importante tengo un tubo en el cerebro que en el año 2022 tenía un aneurisma cerebral y hoy es parte de mi cuerpo ¿qué es eso? tecnología he usado las herramientas tecnológicas a mi alcance para mi ejercicio profesional ¿quiénes van a tener más trabajo en mi gobierno? ustedes los jóvenes eso le iba a preguntar ¿qué le ofrece usted a los jóvenes? imagínese un mundo de papel como es este gobierno y hay que digitalizar todo ¿quiénes van a tener más trabajo? los gamers ahora imagínese cuando un ciudadano quiere hacer la renovación ¿sabe cuál es mi modelo de gobierno? Estonia ok y es un gobierno digital usted entra a la plataforma ¿sabe qué sueño? con que usted renove su licencia se meta a una a una cámara y le salga su licencia inmediatamente renovada ¿pero no cree usted también de que mucho tener todo sistematizado a nivel de tecnología y inteligencia artificial deje sin trabajo a muchas personas? no por lo siguiente si digitalizamos y automatizamos el gobierno podemos destinar recursos en más maestros en más doctores en más enfermeras lo que estoy eliminando es a los corruptos burócratas vamos a la eficiencia el que es eficiente trabaja ok ¿qué otra propuesta tiene para en su plan de gobierno? el primer año vamos a generar 100 mil empleos y va a ser bien sencillo el empresario se le dice si me aumenta la población de trabajadores en un 20% le voy a dar un crédito fiscal si me aumenta a 40% hay un incentivo esa es la primera o sea que va a premiar para que dé chamba es correcto y eso a qué me obliga a ser austero pero le pregunto usted que ha estado en este tema de los empresarios ese mito o realidad de que quien manda en este país son los empresarios es real o no porque de ser real donde cabe esa propuesta porque al final quien decide son los empresarios no es así miren conozco cómo funciona la empresa privada la empresa privada lo que quiere es que su inversión le traiga retorno y yo lo que ando buscando es que le venga su retorno pero que me emplee más gente porque si hay dinero circulante la economía se mueve pero la estatización no es la solución lo que busca libre es estatizar el gobierno no genera riqueza el gobierno vive de los impuestos de la gente más pobre porque digo esto cada vez que alguien paga un impuesto sobre venta ¿quién paga impuestos sobre venta? todos y es el impuesto más duro ¿por qué? porque lo paga el millonario y lo paga el más pobre la misma tasa pagamos el mismo 15% ¿a quién le cuesta más? ¿al rico o al pobre? entonces ahí vienen los engaños mire el engaño vamos a darle un subsidio en la energía eléctrica a los pobres sí pero le sube la canasta básica entonces ¿en qué quedó el subsidio? en nada en mi mundo todos los seres humanos nacemos iguales todos ¿qué necesitamos? una oportunidad de vida usted puede ser artista cineasta lo que usted quiera ser solo necesita una oportunidad en igualdad de condiciones por eso el tema fundamental de educación pero si usted quiere ser rico lo va a ser si yo hubiera querido ser millonaria lo fuera pero yo decidí ser abogada y estoy feliz con lo que soy y lo que tengo ¿y usted se considera también millonaria? porque supongo yo que invertir en una campaña política no son no son 10 mil lempiras bueno le puedo decir vea mis declaraciones de impuestos sobre la renta están en las redes mire cuántos millones he pagado en impuestos y me he ganado el dinero ningún precandidato hace lo que hace Maribel Espinosa ahí lo vivo retando todos los días que presenten sus declaraciones de impuestos sobre la renta usted en mis redes puede ver mis declaraciones de impuestos y puede decir wow esta señora y paga Maribel usted alguna vez y cuando digo alguna vez y sabe por qué pago porque no puede venir ni un Juan Orlando ni nadie a perseguirme porque yo soy guerrera y un guerrero tiene que estar acorazado no puede tener puntos débiles pecados investigaciones me entiende los politiqueros no tienen pecados investigaciones usted alguna vez en su vida ya de cero días a la edad que tiene ahora alguna vez ha robado algo desde un confite un vuelto hay acuerdo de algo mire solo le voy a decir imposible porque yo fui creada por un hombre fuerte y desde muy niña me enseñó eso buenos principios fuertes principios y hablando de principios hace poco obviamente esto ha hecho un eco a nivel internacional que es el tema de la extradición en Honduras que ya es una posibilidad de que se quite la extradición en Honduras cuando en algún momento quizás se dijo que nunca iba a pasar eso y pues resulta que ya está pasando lo dijo un politiquero entonces un mentiroso cuál es su punto de vista al respecto de verdad cree que pase eso no ya pasó mire la actual presidente de la república va a quedar en las páginas más oscuras de la historia de Honduras ¿sabe por qué? porque es la responsable de darles un paraíso a los narcotraficantes del país mire lo que pasó durante el gobierno de Mel Zelaya vino un avión del Chapo Guzmán a Honduras el jet que dejaron olvidado en el Tocantin es correcto y todavía no sabemos quién es el funcionario al que venía el avioncito el avión el taxi no sabíamos ni sabemos todavía después instalan constitucionalmente la extradición y quién la instaló un gobierno cachureco que ya habían miembros de ese partido coludidos con los narcos pero ¿sabe qué? esta señora la eliminó ¿quiénes están felices ahorita? nueve millones de habitantes o los pocos narcos que hay en este país ¿a quién favoreció? a los narcos nos favoreció a la gente decente que sale todas las mañanas a trabajar nos favoreció a las amas de casa nos favoreció a los enfermos favoreció a los narcos entonces ¿qué más podemos pensar? el país se va al abismo así ¿usted cree que va a venir la císica así? nunca entonces el libre ahorita que criticó tanto al partido nacional estos son peores si yo le pongo a elegir ¿con qué presidente se quedaría usted entre Juan Orlando y Xiomara ¿a quién elegiría? ninguno no porque tiene que elegir uno no, no puede elegir los dos ¿mete a Xiomara en el mismo nivel de Juan Orlando claro si no le está dando un paraíso a los narcos pues y el otro es narcotraficante condenado ahí no hay por dónde pasar ahí está y potente ok y bien bien complicado eso ¿y sabe qué es eso? eso solo debe ser motivo de reflexión para el pueblo ¿cómo cree que sean? a quienes eligen ¿cómo cree usted que sean las internas? con todo el ambiente político que está viviendo ahorita la democracia de Honduras se va a decidir en las internas en esta ocasión y ahorita usted está literalmente en la misma partido pero contra Salvador Narrala también sí, correcto ¿cuál es su pensamiento sobre el ingeniero? es un candidato ¿o lo es fuerte débil inestable? no opino sobre con quienes compito opinar de ellos que gane el que tenga la mejor propuesta y el que el pueblo entienda que es lo mejor para este país y de no quedar como candidata principal del partido liberal como como presidente este ¿cuál es su plan B? ¿cómo plan B? de no quedar como candidata presidencial del partido liberal si pierdo las elecciones vamos a apoyar al candidato que quede pero Maribel Espinosa le va a decir a Honduras Honduras como le prometí a mi padre me presenté para servirte pero el pueblo no quiso que lo sirviera yo ya cumplí mi padre me hizo prometerle si algún día la democracia está en peligro diga presente y por eso estoy diciendo presente y me he postulado a este cargo con el apoyo de miles de liberales que confían en mí confían en mi determinación en mi certeza en mis principios y valores y sobre todo que saben que yo no hago promesas fallidas yo soy determinada y si yo prometo algo lo cumplo soy una persona que dice si puedes soñarlo puedes hacerlo eso ha sido en mi vida todo lo que he soñado correr en autos tirarme de alturas le gusta la velocidad usted corre en autos deportivos tengo entendido si no llegué al mayor score que deseaba ahora no me dejan correr pero lo hago de vez en cuando en qué carro corre en carros con alto gasolina con un poco de mayor octanaje el último carro que corrí fue un r8 audi en pista especial gané un premio por los mejores cortes de curva así lo hice a 180 ¿cuál es el carro más exótico que usted ha corrido? ¿cuál es el más exótico? el carro que usted ha dicho nunca pensé correr este automóvil le puedo decir cuál ha sido uno que quisiera correr pero lo veo más difícil ahora ¿cuál? el bugatti para correr 413 kilómetros ¿y el carro y otros otros carros que usted ha corrido? he corrido carros modificados he rentado pistas y autorizaciones en Daytona hice una carrera fui a a Guatemala fui con la Audi a correr el r8 que es un carro potente muy potente y mi score pues no fue el mejor pero alcancé 240 kilómetros qué nivel qué nivel sí que tiemblan los rapiditos tiemblan los rapiditos mire en mis tiempos de juventud muy joven hacía carreras con el que hoy ha sido mi cuñado y en aquel entonces la velocidad de decir a 100 era algo extraordinario ¿en qué carro? un Opel un Opel alemán corría y él corría un Rambler ok pero yo le ganaba en en la salida en la salida en el arranque claro me encantaba hacer donas eh tiempos qué nivel tú mamá vamos a hacer donas hijo subiste prender los motores con las ruedas de fondo ahora lo que hago de vez en cuando cuando tengo tiempo es ir con mis hijos en carritos a montaña ah en jeeps 4x4 son estos así ¿cómo son? ah los Polaris los Polaris ok bueno no solo Polaris hay otras marcas eh sí eh ¿sabes qué me gusta? los arranques son salvajes leía que el pecho se le quede pegado a la hacienda mire mire yo el día le vamos a invitar a los piques de la Universidad Autónoma de Honduras eso hubiera sido fantástico pero es ilegal mire mire me lancé a 100 metros caída libre después me operaron la columna mi sueño era lanzarme de paracaídas ok pero el problema es el golpe se golpeó esa lesión es por no ese fue un accidente de tránsito pero definitivamente le gusta la acción sí es una mujer de acción muy bien ok mire ya para terminar vamos a hacer un jueguito acá aquí tenemos en esta en esta canastita tenemos varias cosas que no tienen ningún sentido ni un sentido aquí lo que hay no hay sentido lo que sí lo que sí quiero es que usted le ponga el sentido diciendo de usted ajá todo tiene sentido es que eso vamos que usted le ponga todo ese sentido a cada una a cada una de las cosas que yo vaya sacando ok y usted va usted va a dar un mensaje algo que usted considere o que relacione con cada una de las cosas que salgo acá ok vamos a empezar con esta vamos a sacar vamos a sacar una mascarilla pandemia pandemia bien 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 vamos a sacar una loción con una serpiente en la parte superior vanidad vanidad ok es muy bien muy bien vamos a sacar un dólar economía economía muy bien aquí tenemos un dólar tenemos el dólar un martillo fuerza fuerza ok un vamos a ver por acá unas llaves oportunidades oportunidades para abrir una de las puertas un lempira devaluación amosepado amosepación ok tenemos acá una ajustable construir cosas construir cosas o repararlas por aquí tenemos una cinta ¿qué significado le daría usted a una cinta? a una cinta a una cinta un utensilio ok control lo que debemos de tener en nuestra vida una memoria el presente y el futuro del hombre y un huevo los que se deben de tener para gobernar está bueno muy bien bueno muchas gracias abogada si me gustaría que termináramos este podcast con un mensaje a nuestros seguidores quiero comentar que vamos a tener una serie interesante de entrevistas a políticos a candidatos a puestos públicos para conocer un poco de ellos sus intenciones sus propuestas sus ideas su forma de pensar y a ver que no nos den gato por liebre entonces si me gustaría me gustó esta entrevista he aprendido mucho de esta abogada y si me gustaría que le dejara un mensaje a esas personas que la siguen que piensan igual que usted aman sus ideales y siempre están al tanto de su carrera a los jóvenes especialmente de este país arriesgate a construir tu futuro el futuro es de ustedes arriesguense y acompáñenme porque Honduras debe de cambiar de ser lo que hoy es por un país desarrollado ese es el reto si puedes soñarlo puedes hacerlo y los sueños pertenecen a aquellos que ven la belleza de los mismos te invito a soñar pero además a cumplir tus sueños muy bien muy bien bueno ya para terminar se me habían olvidado un par de preguntas rapidito porque usted en palabras breves porque usted es la mejor opción del partido liberal hoy por hoy porque tengo el espíritu la fuerza de ver y hacer posible los sueños muy bien con quien usted haría una alianza con el pueblo de Honduras todos tenemos que hacer una alianza quiero decir quiero decir algo importante el desarrollo de un país se logra con líderes capaces de ver el futuro antes de que este acontezca por eso la alianza tiene que ser de todos no la confrontación sino la disposición de hacer de hacer el cambio muy bien bueno sabias palabras y damas y caeros terminamos este podcast el show cero sin filtro esta vez pues que en el formato de entrevistas un poco más serias con personajes políticos y bueno espero les haya gustado este podcast el próximo también va a estar bien interesante así que no se me vaya a despegar de las diferentes redes sociales mías de Gazú BBX y el show cero TV ¿por qué le dicen Gazú? Gazú yo Gazú es bien interesante es una respuesta turbia no mire usted vio los pica piedras si claro bueno el extraterrestre verde era Gazú también yo lo sé a mí siempre yo tenía la mala costumbre de aparecer donde no me invitaban entonces por eso me pusieron Gazú y tengo mala costumbre todavía eso es la actitud lo invito a que siga haciéndolo ahí está ser metiche es mi pasión señores hay unos vidrios hasta la próxima esto fue el show cero cuídense Dios me lo bendiga y abogada éxitos en esta en esta campaña que se está lanzando y bueno a votar si a usted le pareció la forma de pensar de ella a votar por la abogada para el partido liberal está postulándose para ser la próxima mujer presidenta de Honduras y que la fuerza nos acompañe eh amante de Star Wars va a mirar hey ¿su película favorita? La vida es bella eh la vida una película italiana bellísima quien no llore con esa película que no tiene sentimientos y lo hace fuerte a huevos chiquis hasta la próxima porque soy chocero nací pa' esto soy chocero soy el chocero j'ee no llor no llor no llor ya